¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandia y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo diferente Un vídeo que no es jugando al FIFA, no es Eurofoot No es... Cosas raras que yo hago Hoy os traigo un tag Un tag creado por Febrez Tendréis un canal en la descripción, así que no dudéis en pasaros Y darle muchísimo apoyo Lo ha creado él y nos nominó la semana pasada Tendréis un vídeo en la descripción también Y bueno, ¿en qué consiste esto? Pues os voy a dejar Unos segunditos del vídeo que hizo él Y así lo vais a entender mucho mejor Serían las Historicars O cartas históricas Y básicamente se trata de una carta rememorando A jugadores míticos de antiguos equipos Pues que ahora mismo o bien están retirados Hace poquito, están en activo Pero en diferente club o se van a retirar en breve Así que bueno, yo creo que lo habréis entendido Y si no, mediante Conforme va el vídeo lo vais a entender Os traigo 11 cartas históricas 11 cartas que para mí Podrían ser históricas si hiciesen Este tipo de cartas que la verdad que pues sería muy buena idea Y bueno, os voy a presentar los jugadores Los 11 jugadores y una breve descripción De lo que hicieron en su etapa En ese equipo Vamos allá Y por cierto, al final del vídeo nominaré a 3 personas A que sigan haciendo este tag Que la verdad es Idea buena Empezamos por el portero Donde tenemos a Courtois En su etapa del Atlético de Madrid Courtois sonó para el Valencia Pero lo fichó el Chelsea Y estuvo 3 años cedidos en el Atleti Para no juntarlo con Sheik Que estaba en su mejor momento Como primer central tenemos a Vidic Marcó una gran época en el United Conjunto con Ferdinand Y bueno, al cambiar de aires El año pasado en el Inter Le pudieron las lesiones Y se retiró Lo mismo que le ha pasado a Aker este año Siguiente central tenemos a Miranda Fichado desde Brasil Muy barato porque es que era un desconocido Y se salió en el Atleti Marcando goles importantes Como el de la final de Copa Ante el Madrid en el Bernabéu Si no me equivoco Como lateral derecho tenemos a Iraola El mejor lateral derecho De la historia del Bilbao Lo puede decir cualquiera Que sea aficionado a este club En su mejor momento Llegó a ir a la selección Pero comenzaron sus lesiones Inexplicable que Aureloa Fuera antes que Iraola a la selección Como lateral izquierdo Tenemos aquí a Jordi Alba O también Jordi Bala Como quieras llamarlo En su etapa en el Valencia Fue un lateral izquierdo increíble O sea, de lo mejorcito que había en el Valencia Y la verdad que El Valencia ha sacado de su cantera Muy buenos laterales izquierdos Y bueno, Jordi Alba Ha sido uno de estos En la Eurocopa Hice un golazo Y en los siguientes días Pues se hizo su fichaje Por el Barça Tenemos a Marco Senna Marcó una época en el Villarreal Ha estado en la mejor época de este club Y fue pieza clave de este Villarreal Que llegó a semis de Champions Y qué decir de su papel en la Eurocopa 2008 Con Luis Aragonés Donde tuvo mucho protagonismo Y contribuyó a la filosofía del Teguitaka Se ha retirado junto a Raúl En el New York Cosmos Tenemos ahora a Frank Lampard Una leyenda del Chelsea Que pocas cosas malas puedo decir sobre Lampard La verdad que un mediocampista increíble Muy completo Tanto defensivamente como ofensivamente Y yo creo que a cualquier club Le hubiera gustado tener a este jugador en su equipo Una auténtica leyenda del Chelsea Más adelante como mediocentro ofensivo Tenemos al crack Al mago del balón Ronaldinho El brasileño que se la sacó En la etapa del Barcelona A nadie le puede caer mal Ronaldinho O sea Yo cuando veo a Ronaldinho jugar O sea Es que Es Algo que te emociona O sea Tú lo ves Y dices Ay Ronaldinho Es que me quiero casar contigo Como medio izquierdo Tenemos a Santi Cazorla En su etapa con el Villarreal Fue uno de los mejores jugadores De este mismo equipo Junto con Xena Que lo hemos nombrado antes Y la verdad Que me sale muy mal Que no haya podido ir a A la Eurocopa De este año Cazorla Porque a mi es un jugador Que particularmente Me encanta mucho Ya pegado a la banda O del mediocampista Que ahora mismo está jugando más En el centro del campo Y una pena que por las lesiones No haya podido asistir a la Eurocopa Todo un crack De medio derecha Tenemos a Di María En su etapa en el Real Madrid Para mi un jugador Infravalorado Ya que Yo le hubiera dado la pasta Que él quería O sea Para mi En su última temporada Del Madrid Fue su mejor temporada En este conjunto Y bueno Al final no le ofrecían El dinero que él quería Y cogió Y puerta Y se fue Pero a mi particularmente Fuera de esos casos De extra deportivos Por así decirlo A mi Di María Me ha gustado muchísimo En su etapa del Real Madrid Y ya os digo Para mi Infravalorado Y como delantero centro Como Crack Como el mejor De este equipo Para mi Para mi Que soy valencianista Tenemos a David Villa Un auténtico crack Es que Se la sacó En el Valencia En el Valencia Fue cuando empezó A darse a conocer Fue cuando Empezó a ir con la selección Y empezó a ser El máximo goleador De la Roja Y lo sigue siendo En el Valencia Villa ha hecho Su mejor etapa De su carrera deportiva Es un jugador Que a mi me encantaba Me encanta Y me encantará Es que cuando hablo De él Me pongo a llorar Te quiero Villa Es que Eres el mejor Y bueno Como estáis viendo Así se nos quedaría El once de Las cartas históricas Me podéis dejar En los comentarios Que os parecen Estas cartas O sea Los jugadores Que yo he elegido A quien quitaríais Y a quien añadiríais Así que bueno Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Y Voy a eliminar A tres personitas A ver si se animan A hacer este tag Que la verdad Que me gustaría mucho Que siguiera por ahí Difundiéndose este tag Y en primer lugar Vamos a eliminar A Juanlo de Beceta Yo creo que Sí que va a hacer este tag Yo creo que le gustan Este tipo de vídeos Y Juanlo quiero saber Ver cuáles son Tus cartas históricas En segundo lugar Voy a eliminar A DAF2FIFA O DAF2FIFA Que se creó el canal Hace apenas un mes Y la verdad Que tiene un canalazo Así que pasaros por su canal Tenéis los tres canales En la descripción Así que DAF Haz este tag Rima y todo Y en tercer lugar Quiero eliminar A JordiForty Otro canalazo Con muy pocos subs Estos dos últimos Tienen poquitos subs Así que Quiero que paséis por sus canales Y que os suscribáis Pues Yo creo que son muy buenos canales A mi particularmente Me gustan mucho Los tendréis en la descripción Así que pasaros Y dejarle algún comentario Dicéndole Granddio10 Te ha nominado A hacer el tag De las historic cards Ok Y bueno Espero que lo hagáis En los tres canales Juanlo de DZ DAF2FIFA Y JordiForty Forty Forty Así que nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestro like A ver si conseguimos llegar A los 400 Suscribiros si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!